La hermosa la pretendía, la hermosa la pretendía, pero la vergonzosa no se atrevida, pero la vergonzosa no se atrevida. Y esta le dieron nada, creyendo la deja, el brillo cambió en sus ojos, pero podía ya cambiar, el brillo cambió en sus ojos, pero podía ya cambiar. ¡Hombre! Nunca le dijo nada, creyendo la deja, el brillo cambió en sus ojos, pero podía ya cambiar. El niño cae a sus ojos que no podía ya caberá. Huele, 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 huele a Romero, huele, huele, huele a Romero. La cuna que está haciendo mi cartitero, la cuna que está haciendo mi cartitero. La cuna que está haciendo mi cartitero, la cuna que está haciendo mi cartitero.